Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todo el público televidente que nos ve desde sus hogares. De inmediato nos vamos con las noticias internacionales más trascendentales hasta este momento. Comenzamos con Alemania, donde la revista Forbes acaba de nombrar por novena vez a la canciller de Alemania, Angela Merkel, como la mujer más poderosa del mundo. Angela Merkel es la jefa de Estado y de gobierno con más años en el cargo dentro de la Unión Europea. La revista Forbes la volvió a elegir como la más poderosa del mundo, ya que Merkel combatió la recesión y tuvo un rol clave en el rescate de la economía de Grecia, también porque Alemania posee una de las economías más sólidas ante la crisis europea. También Angela Merkel hizo uso de su poder para luchar contra la organización terrorista del Estado Islámico y rompió con el tabú de la posca de participar en los conflictos militares al enviar armas a los kurdos. Intervino diplomáticamente también en la crisis de Ucrania al intentar que Vladimir Putin se inclinara hacia la paz. Por todo esto es que la revista Forbes ha nombrado por novena ocasión a la canciller de Alemania como la mujer más poderosa del mundo. Pero la misma revista dice que la canciller de Alemania debe cuidarse los tobillos, ya que le sigue por un mínimo margen la candidata a presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Hillary Clinton, según la revista Forbes, podría reemplazar el año próximo a Angela Merkel y está a solo un paso de hacerlo si gana las elecciones de los Estados Unidos. En el tercer lugar, dentro de las mujeres más poderosas del mundo, se encuentra Melinda Gates, quien es esposa de Bill Gates y es codirectora de una fundación filantrópica en todo el mundo. Ahora de inmediato nos vamos a Corea del Norte con una noticia, por así decirlo, insólita. Y es que el líder norcoreano acaba de matar, de ejecutar a su ministro de defensa con un cañón antiaéreo. Ya van 15 los altos oficiales ejecutados por el régimen norcoreano. El jefe del ejército de unos 60 años fue acusado de traición por haber incumplido instrucciones del líder norcoreano y por dormirse durante un desfile militar, según informa la misma fuente. Hay que recordar que el líder norcoreano ordenó la ejecución de su tío, quien era el número dos del régimen, para evitar así la sucesión o cualquier hecho de traición. Este no es el primer hecho de que sucede en Norcorea, donde el régimen y la dictadura avanza a pasos gigantescos. Ahora nos vamos con la noticia que está sonando en el mundo y la más controversial. Y es que la FIFA está acusada de corrupción y es investigada por altos órganos de Estados Unidos. Fueron arrestados por la policía suiza altos funcionarios de la FIFA, atendiendo a una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que espera que sean extraditados y enfrenten cargos en su territorio. Dentro de los arrestados se encuentran destacadas personalidades de América Latina. Vamos a hacer un breve recorrido histórico. Una corte de Brooklyn, Estados Unidos, reveló que había presentado cargos contra directivos de la FIFA por lavado de activos, crimen organizado y 45 delitos más contra 14 altos dirigentes, supuestamente cobrar y pagar sistemáticamente sobornos y comisiones por más de 150 millones de dólares. ¿Por qué pasó esto? Luego del Mundial de Fútbol, varios gobernantes de diferentes países se quejaron de la forma en la que se asignaron las sedes del Mundial del 2018 en Rusia y del 2022 en Qatar, por lo que presentaron sus quejas ante la FIFA. Y la FIFA, internamente, encargó al investigador Michael García, exfiscal del Distrito de Nueva York, para que analizara el proceder de ambos países e investigara si había corrupción. El hombre pasó 19 meses analizando el proceso en todo el Mundial y en todo el proceso de puja. Para cuando hubo terminado, su hallazgo de su informe abarcaba unas 350 páginas. Michael García le entregó ese informe a la FIFA y la FIFA duró un tiempo para publicarlo, pero cuando lo publicó los redujo de 359 páginas, los redujo a 45 páginas. Entonces, el exfiscal y investigador se quejó de eso y dijo que eso no era lo que él había hecho, que él había hecho más de ahí y que algo había ocurrido. Entonces, siguieron las investigaciones, se llevó a la Corte de Justicia de Estados Unidos y en colaboración con la justicia de Suiza, se siguen este proceso. Ustedes dirán, ¿y por qué Estados Unidos está detrás de la FIFA? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos es la policía del mundo, por así decirlo? Y es que Estados Unidos alega su intervención a que los hechos, las negociaciones, supuestamente fueron establecidas, fueron hechas en suelo estadounidense y que además las transacciones bancarias fueron realizadas por bancos estadounidenses y que además tienen derecho a intervenir, ya que las cadenas estadounidenses fueron las que más aportaron para la transmisión del mundial. Entonces, por todo esto, Estados Unidos tiene calidad jurídica para intervenir en este proceso muy delicado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha salido en defensa de Joseph Blatter, quien es el presidente de la FIFA, y dice que todo esto se trata de una campaña sucia para evitar que éste se reelija. Aparte, el presidente de la UEFA, Michel Platini, dice que Joseph Blatter debe renunciar hasta tanto esto se esclarezca. Y ya por otra parte, ahora y finalmente, nos vamos con la noticia de que los obispos dominicanos se encuentran en visita oficial al Papa Francisco. Durante su visita, los 11 obispos, que también son jefes de diócesis, se entrevistarán por separado con el Papa Francisco y deben ofrecerle un informe sobre su trabajo en el territorio canónico que le corresponda. Para los seguidores de esta visita y también para toda la comunidad católica, tenemos el calendario, si el señor directo nos puede ayudar, el calendario de visitas. Ahí está el calendario de visitas que abarca desde el jueves 28 hasta el 2 de junio. Es un calendario muy cerrado, con actividades durante todo el tiempo. Y para explicarles que es la visita ad limina apostolorum, que está en el Código de Derechos Canónicos, es una visita que tienen que hacer los obispos del mundo. Ya los de México lo han hecho, los de Japón, ahora van los de República Dominicana. Deben hacerlo a Roma para rendir cuentas de su dios. También deben hacerlo de cada 5 a 10 años. Entonces, este año ya le tocaba a los obispos dominicanos y veremos entonces las peticiones del Papa Francisco y cómo los obispos dominicanos le harán entonces rendir cuentas al Papa Francisco después de todos esos escándalos que se han venido suscitando. Ya se adelantó que el Papa Francisco le pidió a los obispos dominicanos que fueran en sus países más condescendientes con los inmigrantes de otros países. Esto ha sido todo por el momento y nos vemos la próxima semana en una entrega más de las Internacionales de Acceso Sin Límites.